Mirad, amiguetes, buscando higos viejos ya de los que quedan para ponérselos allí a los pajarillos. Mirad lo que veo. Higos huevos. Esto es increíble. ¿Os veis ahí? Voy mirando la higuera y digo, ¿esto qué es? Mira. Higos que se ven que están naciendo ahora. Mirad. Chiquitillo, chiquitillo, miren. Duro como un peñón. Esto es increíble. Claro, y las higueras tiraron las hojas y luego lo echaron otra vez. Mirad, ahora otra campaña de higos. Yo te digo, te digo, que vaya, es como este año ninguno. Qué cosa. A ver, los patitos y las hojitas. Venga. Buscas por ahí. Mira, acá cogí una aceituna el pato. Una aceituna allí, algo verde que yo quejera. No sé bien. Buscar la vida hoy que es un buen día. Pues qué cosa más extraña, ¿eh? La higuera verde, verde y echando higos por ahí. Jolines. ¿Quién nos querrá que ve en este año? Mira. Joder. Mirad, amiguetes. La araña de la cruz. Porque tiene una cruz. Ahora lo veremos. Esta es la parte de abajo, de la barriga. Y también parece una personilla. Mira, parece una bruja con las manos levantadas, ¿eh? Y los ojillos. Es verdad, mira. Mirad que os diga una cosa. O sea, ¿por qué matáis en la naturaleza? Soy la bruja piruja. La araña de la cruz. Os voy a castigar. Ahora vamos a ver la parte posterior. Mirad la tela, ¿eh? Hacía la vislumbre. ¿No se ve? Ahí tiene un bichillo pillado. ¿Dónde está la araña ahora? Mira. Mira la bruja. La parte de la barriga parece una bruja. Vamos a ver la otra parte. Voy a poner en pausa. Para no dar la vuelta y que pegáis una olea. Mirad, amiguetes. Esta es la espalda. ¿Ves cómo tiene una cruz? Vamos a ver. Enfoca cámara. Y después voy a hacerlo con otra cámara. Y como no la entiendo, me salía todavía peor. ¿Qué con el móvil? Oye, con el móvil. A ver. Ahora ya que la tengo medio que no la voy a mover. Mirad. La araña de la cruz, ¿eh? Qué chula. No, ya ha recaído en la parte de la barriga que parece una brujilla. Vamos a ver otra vez. Me ha hecho gracia. Mirad la cruz, ¿la veis? ¿Veis? A ver si enfoca otra vez. Ahora. A ver si enfocara. Así en cerca no enfoca. Ahí supiera hacerlo macro bien. Esa sería una decena azulísima. Vamos a ver. Y por esta parte la bruja. Pero acá no enfoca, hombre. Enfoca. La bruja. Soy una bruja. Mirad, amiguetas. Estas han decidido salir. Pero no han salido hoy, ¿eh? Se ve que la mayoría han dicho, ¿no? Que pone agua y no nos interesa. Mira, hay grandes y pequeñas. Las grandes son las reinas, digamos. Futuras reinas. Y estos son los machos. Allá vuela y cuando caen, se quitan las alas y hacen un agujerillo para formar otro hormiguero. Miradla. Ahí alrededor de la caja las gallinas estaban buscándolas. Pero no han salido. Porque claro, como vienen más lluvias. Aquí hay revueltas machos y amar, ya lo he dicho. La más grande es el machillo. Es el azonto macho. Y aquí se ven grandes, mira. Hay malas ovejas corriendo con las bellotas. Pueden ver los pajarillos, pero es que no hay pájaros, ¿ves? Si no se veían ahí volando las piernas en el aire. Bueno, en el aire, en el suelo, pero en el aire se ven cogerlas. Pero como no hay pájaros, pues no se ve cómo se las come. Ah, sí, me voy a caer. Mirad, amiguetas, es como... Están saliendo algunas esta tarde las hormigas, pero la mayoría han optado por no salir, ¿eh? Para que veáis, un insecto que no tiene internet ni nada, prevé que va a haber nueva lluvia y no... Mirad, se va a volar. Ya voló. Y la mayoría no están saliendo. Mira, este va a volver a volar también. Pues yo digo, allá, sin internet, han preferido no salir la mayoría. Hay algunas en la calle, están saliendo esta tarde, pero la mayoría no. La mayoría de los alugueros, que le llamamos hormigueros, están optando por aguantar unos días más. Y están todas aquí en la tierra, porque no han venido tiempo sobrado y no han salido. O sea, que no es que se haya ni otros días, que no. Pues mira, la pena es que habiendo saliendo hormigas aladas, ni se escucha, ni se ve ningún pájaro pillándola, atrapándola. O sea, no se escucha, ni se ven volando por ningún lado. Porque no están, no hay, qué pena. Ya tiene que haber aquí pájaros migratorios, de los que migran e invernan aquí, y no se ve ni uno. Todavía es pronto, puede que todavía vengan, pero de todas formas no van a venir muchos, eh. Ya me sospechaba yo de que esto está más mal de lo que parece. Pues bueno, es que se ve en el campo, mira. No se escucha nada, ni se escucha, ni se ve a los lejos. Tiene que haber algún pajarillo volar más cerca, más lejos, algunos, nada. Los cielos vacíos, y la tierra vacía, los árboles vacíos, y todo vacío. Anilla, chiquita, chiquita. ¡Fíjala! Como los precios de ganas de trabajar tienen. Pues, me he venido a pasar un queso en un melloteo. Estas que se han caído con los vientos. Aunque hay muy poquillas, este año ya os lo he dicho. Como está todo, peladico. Pero ya mismo hay hierba, ya no llevará ahí. Si no vienen los fríos pronto, en una semanilla está la hierba en la calle. Muy pequeñilla, pero está ya azomandito. Lo que pasa es que luego vienen las heladas. Pues, ahí se queda hasta la primavera, así llueve, claro. Vamos a ver. Esta encina es muy buena, pasada. Pero mire, esta ya apenas tiene también. Cago en 10. Ya está la cabrilla aquí. ¿Verdad qué caño de viso viene? Oh, las bellotas que tienen, eso tienen, mira. Acuden ovejas de todos los sitios y lugares. A la recolección de la bellota. Y bellotas están verdes y poquillas. Ahí se ven algunas, una que las rebuscan todas. Ya os digo, más vale que se las hayan comiendo poco a poco, porque esta llena verde es muy fuerte. Tiene muchos taninos. Pero se las comen ahí poco a poco, para que no lo vaya sentando mal. Pero ya os digo, este año es vacía. Y esta encina así que es buena, que está aquí solilla y es muy buena pasada. Pero mira, apenas tiene una que o tres. Y esta es de las que tiene. Y mira lo que tiene. Cago en 10. A jugado. Este año es malo por todas las. Luego en otros sitios dicen que hay, yo qué sé. Esto es como todo. La feria hace cada uno según le va. Hoy se hartan de bellotillas. Porque no tienen que hartar mucho que no son muy buenas. Así están verdes. Mira, amiguitas, aquí hay unas bellotillas más gordas estas. Ahí vienen las aspiradoras. Mola de caña, eh. Ahora va esta verdecilla que hay ahora. Que pronto se las harina. Coño, me la he tapado ya. Y esta. Y esta. Mira, amiguitas, aquí venía una hormiga con un machillo enganchado. ¿Vais? El machillo más pequeño. Mira, mira, ¿ves cómo vais? Mira cómo lo lleva. Venía volando con el enganchado. Posiblemente de otro hormiguero. Mira. Pues ahora a continuación, ella se cortará las alas. Y se queda sin alas. Y hace un escarbo en el suelo. Y se entierra. Y así. Pone sus huevos para el año que viene, cuando pueda. A ver si puede. Formar otro hormiguero. Así funciona esto. Va a querer volar para otro sitio. Pero si lleva al macho enganchado. Que se suba la mano. Y así la vemos. Y así fue. Que puñetera. No le ha gustado el sitio. Se va a parar con el macho enganchado. Perrilla. Aquí hay otra eras. Aquí hay otra eras. Aquí hay muchas eras. Esta está aquí también en lo más hartillo. Para que corra el viento. Lo harto una lomilla. Para aprovechar el viento del verano. Para separar la paja del grano. Y mirad. Aquí está la mala casa. Que ya no queda nada. A ver si hay piedras. Hasta las piedras. Estas piedras no están malas. Porque son de esas piedras que se rompen. No son piedras vivas. ¿Eh? Y aquí está la mansión. Esto no sé cómo se llamaría. Por aquí. Como no soy de la zona. Soy de la zona. Pero no es justo de aquí. Pues no. Aquí está la ruina. ¿Ves? Como antiguamente. Piedra y yeso. Así se hacían las casas. Con tajuletas. Con piedra y yeso. Pero yeso está reciclado. ¡Llega la cabrilla! Ahora voy a poner en pausa. Ahora que estoy aquí cerca de. De la letrina esa que vimos allá. Amasa torretillo allí. A ver si abriguamos de todo lo que es. Mirad amiguetes. Ya me conocéis. Ya sabéis cómo soy. Sabéis que me gusta poner ejemplos. Para que no. Para que me toméis en serio. Que os he dicho antes de la hormiga. Que se cortaban las alas. Y ponían a hacer un agujero. Para enterrarse. Mirad dónde hay una ahí. De las que han volado antes. ¿Dónde he visto otra? Mira esta. Esta está buscando dónde. Ya no tiene alas. ¿Las veis? Ya se han quitado las alas. Esta es la misma hormiga alada. Pero sin alas ya. Ya no las necesita. La ala es para volar. De abajo de donde. De su hormiguero. Y hacer otro. Y mirad esta claramente aquí. Como lo está haciendo. Mirad. Mira. Ahí ya está profundizando. La voy a molestar un poquillo. Para que la veamos que. Para que os deis cuenta que es la misma hormiga. Oye no se da ni cuenta. Oye. Y lo que va es más para abajo. Mirad. ¿Veis no? Bueno engaño. Es que hay más. Es que hay más pruebas. Mira. ¿Dónde hay otra? Esta le queda una ala. Se ha cortado la otra. Pero le queda una. Cuando sea la cortará. Y empezará a hacer otro agujero. Ay. De ahí amiguitas. Más esas aquí. Aquí. Hay un habitante. Yo creo que es una marta. Ya. Ya no. Ya no. Ya os dije. Ayer que no. Ya no es. El sapo. Porque es muy grande. Son. Los excrementos son muy grandes. El sapo. Si tiene. Un excremento. De. De cascarones. De eso. Pero. Pero es que. El sapo. Estos son muy grandes para sapos ya. Entonces. Con tantos insectos. Mira. Es que se ven. Claramente. Mira. Con la lluvia. Cada vez se ven más las patas de los insectos. Ahora va pegando ahí. Y mirad como se ve. Muchos insectos. La verdad es que no sé lo que es. Pero puede ser una marta. O una garduña. O algo así. Que de otras cosas. Pues lo que más come ahora es eso. Pues eso. Es lo que. Lo que cagan. Y esto. Serán excrementos. Que parecen a gralópidas. Es que la verdad es que no lo sé. Si han comido algo que tenga pelo. Pues. Pues claro. Tendré que cagar algo que tenga pelo. Esto me parece a mí más bien excremento que gralópidas. Ya no tocó eso. Vamos a ver. Tengo fe en descubrir lo que. Hombre. Vajillas. Están por aquí. Espero pronto adivinarlo. Adivinarlo no. Comprobarlo. Adivinanzas aquí no valen. Tienes que hacer comprobar. Ven aquí. Anilla. Atrás. Corre. Vente, vente. Déjala ya. Déjala. Vente. Anilla. Déjala. Vente. Vente. Anda que la remete bien. Ven aquí. Déjala ya. Vamos para allá. Es que no hay ni bellotas ni nada. Vente. Es muy poquilla. Ven aquí. Véjala, véjala. Estos zaparros tan buenos que son otros años. No hay ni una. Ajú. Madre mía. Bueno, amiguetes. Pues a ver si descubrimos quién es el autor de. De la letrina esa. De las. De las cagabillas esas. Pues ya está. Yo diría que ya está bien. Este video ya está también larguete. Pues hasta el próximo video, amiguetes. Y estamos a la escucha. Vamos a ver que se coman los cuantos ahí de los almendros estos.